como estamos amigos les voy a hacer un vídeo acerca del epicentro les voy a dar ahí un tip espero les pueda ayudar no lo tienen que hacer así como yo lo voy a explicar pero a mí me ha servido y es como yo creo que funciona va a funcionar mejor para si tienen un epicentro y no saben cómo no se dan la idea de cómo pueden sacar el mejor rendimiento pues yo lo voy a platicar de una forma muy sencilla chiquen amigos no sé si les ha pasado esto no aplica para todos aclaró no sé si les ha pasado que hay personas que tienen sus carros autos automóviles lo que sea cuentan con cajones bien chiquitos que no tienen mucha espalda por decir aquí tienen un bajo de este plato que no tiene mucho y aquí acuesta llega el imán como para que sí y tiene más que nomás estoy un poquito supongamos que aquí está un bajo 8 y tiene esto como por aquí es el cajón pero no hay nada de espalda ok en esas en ese tipo de aplicaciones en ese tipo de cajones yo recomendaría que que eran dos yo veo que muchos conectan el epicentro y hacen esto hasta abajo error amigos error porque dices que error tú no sabes no es si si el cajón tiene espalda por decir es una bocina 8 una 10 en la troca o un lugar que un espalda espalda donde no hay mucho espacio si no tienen mucha espalda probable sea lo lo adecuado ahí a qué me refiero ok cuando está la perilla aquí a todo la frecuencia es más más fina o sea que me refiero con más fina sino que no hay mucho mucho excursión mucho movimiento conforme le van moviendo conforme van bajando van bajando la bocina los que van haciéndose más profundo más profundo como ejemplo como ejemplo ok ahí a mí me ahí para mí para mi gusto ahí suena bien pero no ojo no aplica oído no aplica para todos amigos porque cada cajón es diferente ok si tiene muchas muy poca espalda amigos ahí está bien depende también la bocina el volumen que le han amplificado todo tienen que tener al final no tienen que estar a la par me entienden yo dijera que si son por decir conforme vaya bajando la espalda amigos por decir 18 15 13 de espalda 10 me entienden le van a ir bajando para qué porque cuando todos sabemos que es como un ejemplo es un estimado nosotros está hablando a la perfección como ejemplo lo que viene pasando todos sabemos o la mayoría sabemos cuando un cajón no tiene mucha espalda es más seco el sonido y no no cae la frecuencia me entienden entonces es cuando entra al epicentro y te hace te hace crear como que es un cajón grande pero no lo es me entienden ahora si tienen un cajón con mucha espalda como pueden ver aquí un ejemplo y le bajan hasta abajo que va a pasar se va a ser muy gelatinosa la bocina y luego todavía con la espalda que tiene el cajón que se encarga de hacerlo la frecuencia del aire más profundo todo eso el rebote se va a oír feo ya ya se entiende adentro un sonido muy gelatinoso en donde ya no se hace musical me entienden yo esto lo hablo para la gente que quiere un sonido agradable musical porque aclaró ahí hay cosas hay bocinas que que son especiales para muchas por excursión pero esas ya yo diría que son como para ese pl como para competencia a pegar notas muy muy graves me entienden tienen la capacidad también de aguantar notas muy altas es otra onda amigos pero yo me refiero a lo musical si quieren que se escuche un sonido agradable a eso me refiero entonces como yo en mi caso este tiene espalda 18 yo ahí lo dejo amigos aquí en cero decibeles los dos no me meto en tanto problema ahí suena bien todavía aquí arribita suena agradable pero ahí a mi gusto suena bien todavía tengo todo esto no amigo todavía tengo esto y muchos dicen oye pero porque suena tan grave de gente que me pregunta oye porque suena tan profundo y no lo tienes hasta abajo porque tiene mucha espalda mi cajón amigos este está este cajón está diseñado para pegarme notas muy profundas sin epicentro está diseñado yo lo diseñé para eso porque antes yo no contaba con epicentro ahora ahora yo me puedo dar el lujo de tener un cajón que pegue profundo y aparte de procesarle una nota pero y hasta ahí amigos ya también no me paso de lanzas porque porque ya no se escucha ya no se hace audible me entienden eso es lo que quiero que comprendan que entre más entre más menos espalda tenga su cajón se pueden dar el lujo de bajarle más a la perilla pero si tienen mucha espalda lo que van a hacer es que se haga menos audible se va a sentir van a vibrar las cosas pero no se va a hacer no no va a sentirse audible me entienden entonces lo que yo estoy creando ahí con mi sonido que se escucha pues no se escucha la nota del bajo si ese bajo eléctrico en vivo lo que sea es audible pero obviamente tiene que ver la ecualización los que estoy trabajando en el estéreo y los que le esté poniendo al amplificador todo eso tiene que ver ahí si yo ya estoy trabajando arriba de 80 hertz porque porque ya son son puse más bocinas y él requiere el mismo boceo te hace que requiera te pide más más frecuencia en los amplificadores para que entren a la bocina para que la bocina haga un trabajo más audible porque eso tener mucho boceo y trabajar los 80 es muy bajar muchos que tienen muy bajo los bajos los que están muy bajitos en los es muy diferente trabajar a cierto volumen a ciertas bocinas los que ya cuando se ponen más todo eso tiene que incrementarse para que pueda haber audibilidad aunque se haga haga este audio pues me entienden amigos son mucho debate amigos este es algo la verdad que es complicado es que se me complica platicarlo pero trato de hacerlo de lo más que no sea complicado pues que sea sencillo muchos yo sé que muchos me entienden ahí yo sé que muchos me escuchan y yo en los vídeos no comentan ni nada pero se quedan hasta hoy tiene la razón no comentan ni dice nada pero yo sé que saben de lo que estoy hablando no todos pero espero que les pueda ayudar un poco de eso amigos es muy importante hacer que el bajo sea audible también amigos para que les esa son de en vivo me entienden la mayoría que pasan aquí en mi barrio por decirlo así pues en la colonia o el barrio la ciudad donde yo vivo son pocos amigos los que traen a como a mí me gusta a mí me gusta por lógica mi sonido me entienden pero creo que hay otra persona y nada más que conozco que traen que yo puedo decir le dan al punto me entienden es que es como les digo no es nomás de poner sonido amigos tienen que tener una pues una trayectoria como lo podría decir tienen que tener un conocimiento en esto muchos creen que y no me lo tomen a mal pero es lo que es hay muchos creen que no más el tener un bajo y que haga ruido y que suene la placa eso es música no amigos no nomás de ponerle y subirle al bajo y que retumbe y que que se mueva o no 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 eso no eso no tiene nada que verlos hay bocinas que ni se mueven para nada y pegan los trancazatos a todo tiene que verla la ecualización amigos yo siempre lo digo no me canso decirlo pero es lo que es así es la cosa nomás les quería platicar eso amigos pues qué es algo complejo esto pero espero y me entiendan yo digo que yo creo que si le dan un buen uso una buena ecualización o entonación o modularle aquí les pueden sacar un gran provecho suena muy agradable pero si lo ponen muy grave amigos eso ya no ya no es musical ya no suena bien amigos se escucha muy debilitado el bajo a mi punto de vista me entienden nada más es mi se podría decir que es mi crítica yo lo que yo lo que hago ya los ya lo he platicado en vídeos más anteriores más abajo pero yo me encargo de que la bocina o el bajeo que traigo en el carro se escuche como un bajo como 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 musical me entienden no sé si han escuchado un norteño como se escuchan los cuerdazos pero el mío lo que tiene la 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 diferente lo diferente es de que cae más la frecuencia y en los conjuntos en vivo no puede caer tanta la frecuencia no es que sea imposible simplemente el tipo de bocina me entienden y eso le da un timbre muy especial al sonido que yo tengo yo sé que muchos han mejorado su sonido gracias a lo que les ha compartido y se les agradece por los comentarios bonitos se les agradece el corazón pero si amigos nomás les quería compartir eso que no el hacer un bajo que suena más profundo va a sonar mejor no amigos para nada pues yo creo que ya voy a despedir el vídeo porque se va a hacer medio enfadosa pues si así está la onda amigos traten de se vale hacer que el bajo suene profundo pero hay un cierto nivel hay un cierto límite en donde ya si lo haces más para abajo ya no pues no va a sonar bien de saludos y bendiciones amigos gracias por el apoyo se les agradece el corazón y saludos de nuevo